Alcaldía de Santiago de Cali y Dagma, con el apoyo de la CBC, presentan Huella Verde, promoviendo cultura ambiental ciudadana Cali se caracteriza por la gran variedad de árboles que lo adornan, sin embargo, es un recurso que los ciudadanos no están cuidando de la manera adecuada. El censo arborio realizado por el Dagma arrojó una gran cantidad de árboles que han sido intervenidos sin autorización y conocimiento alguno. Esta es la principal razón por la que el último año se han presentado volcamientos de árboles en la ciudad. Remodelación de vivienda, nuevas vías y obstaculización en andenes son las razones por las que los ciudadanos intervienen en estas raíces. Sin embargo, es importante que se comuniquen con los profesionales que tienen conocimiento sobre este tema para no causar un daño mayor. No solo este problema afecta a nuestros árboles, se ha identificado que muchos de ellos están enfermos y para eso se ha creado el proyecto de control fitosanitario. Vamos a atender aproximadamente 1,492 árboles donde se va a hacer limpieza, fertilizaciones y podas fitosanitarias, las cuales van a ayudar a que nuestros árboles no lleguen a estados lamentables a los que ya tengo que llegar a intervenirlos para una posible tala. En esta labor tan bonita nos está apoyando una fundación, esta fundación participó en página y ganó. Y ellos están participando en este momento haciendo las intervenciones a 1,492 árboles. Estos árboles están ubicados en toda la ciudad. Debido al peligro que representa un árbol en mal estado, se está dando prioridad al manejo de aquellos que se encuentran en corredores viales y zonas donde permanecen adultos y niños constantemente como parques y zona de juego. El proceso que se realiza con los árboles es netamente biológico con el fin de no afectar el estado de estos en un futuro. Inicialmente el DACMA entregó el reporte de 1,492 árboles que han sido estudiados y caracterizados como árboles en algún grave enfermedad. El proceso no solamente sirve para atacar la enfermedad, sino para prevenirla. Y lo estamos previniendo con elementos netamente biológicos, con la aplicación de elementos como el trichograma, como bauberia, como bacillus turigensis, etc. Y los dinamizadores que hemos hablado de absorción de elementos en el suelo, para que el árbol pueda tomar estos elementos de una manera mucho más fácil. La palomilla y cochinilla son las plagas que están afectando nutricionalmente los árboles de nuestra ciudad. En realidad, estas plagas extraen la savia de los árboles hasta producir su muerte. Por eso, es tan importante actuar a tiempo para que estos productos biológicos acaben con ellas e impidan su reproducción en especies que se encuentran sanas. Este proceso se realiza teniendo en cuenta el grado de enfermedad que tenga el árbol. En algunos, es suficiente realizar el trabajo en su parte externa y zona donde se encuentra la raíz y en otros más graves, hay que intervenir de forma interna inyectando el producto en su tronco. Inicialmente, hacemos la mezcla en unos recipientes de buena capacidad, de por lo menos 200 litros. Ahí adicionamos los polvos mojables que sirven para aspersar los árboles, para el control de insectos y de hongos. Dependiendo de la altura del árbol, se le adiciona una manguera o una extensión, digámoslo así, un tubo de extensión, para poder alcanzar árboles de máxima altura. Tranquilamente hemos venido trabajando y aplicando alturas desde la base de árboles de 20 metros. Y han sido bien aplicados, bien recibidos y bien aspersados los árboles. Para el director del DACMA, Luis Alfonso Rodríguez Debia, esta actividad que se viene realizando hace parte de los procesos de recuperación para el arbolado de la ciudad, atendiendo especialmente a los árboles insignias como son samanes, guayacanes y chiminangos. Es importante que la comunidad esté al tanto de este trabajo y reporten cualquier problema relacionado con estas especies al Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente, DACMA, para que sean incluidas en el listado de árboles a tratar. Alcaldía de Santiago de Cali y DACMA, con el apoyo de la CBC, presentaron Huella Verde, promoviendo cultura ambiental ciudadana.